En Granja del Sol nos encantan los vegetales, cosecharlos, prepararlos, disfrutarlos y ahora también hamburguesarlos, porque hoy queremos llevarte al siguiente nivel. Queremos que devores esa quinoa con espinaca, que sabores ese arroz y maní con cebolla caramelizada vuelta y vuelta, que vivas el sabor de esos garbanzos y calabazas en plena gloria, que surfees ese mar de lentejas. Queremos que disfrutes hasta la última miga de esta belleza y que un día te sorprendas al decir ¡Altas Veggies, Roberto! Probá las nuevas Veggies Granja del Sol. Deliciosamente Veggies.